Música Desde la época que empezamos a tener internet empecé, me acuerdo que yo era yo ahora no estoy haciendo tanto trabajo en la colifata estoy participando pero no trabajando cuando empecé a leer la primera correspondencia todavía no existía internet pero cuando se pensó en el potencial de internet como ámbito para poder vincular a los internos con el de afuera se generó quizás un cambio radical en el sentido de que se abrieron más canales de comunicación se abrieron muchas alternativas para poder comunicar las ideas y lo más lindo es que se genera un feeling más intenso más impresionante actualmente creo que la página de Facebook de Radio La Colifata tiene cerca de 200.000 fans por decirlo de ahí a mucha gente le gusta, comparte inclusive mucha gente que también está con nosotros también busca otro tipo de gente que hace contactos sociales como es Cooperanza como es Frente de Artistas como es el Pan del Borda son gente que gracias a la tecnología y a internet en especial han abierto canales de comunicación que son impresionantemente poderosos creo que hace 3 o 4 años yo ya perdí la cuenta yo creo que ese es el tiempo que llevamos en internet tenemos canal no solamente en Youtube sino también en Facebook, en Twitter y en todo lo que son redes sociales yo trato de poner mi granito de arena también comentando cosas sobre la colifata en mi perfil de Google Plus que es una alternativa válida y viendo otras alternativas a medida que van surgiendo viendo que posibilidad de que esas tecnologías nuevas puedan afectar la manera con que la colifata difunde sus emisiones gracias a Dios y a la gente voluntaria que dona el espacio no solamente podemos transmitir las 24 horas que es lo más lindo el transmitir las 24 horas nos hace que también podamos trabajar en la difusión de nuestros viejos micros de la década del 91 hasta la actualidad en forma que siempre hay una manera de difundir las cosas nuestras las cosas de la colifata yo no hablo de consumo no hablaré ya de consumo porque acá en este caso de la colifata no se habla de consumo sino de tratar de llegar con la palabra de quien no tiene palabra a llegar lejos llegar a donde la gente lo puede escuchar y hacerlo reflexionar lo que la colifata desde sus principios quiere hacer es tirar el tabú de lo que es la locura tirar, borrar el estigma y hacer pensar que también somos personas como en la colifata TV que es grande una persona que le tenemos mucho recuerdo que nos dio el primer salto a la televisión fue Pedro Saborido cuando hicimos con la gente de la productora Promofilm mucha de la gente que estuvo en el programa ya no trabaja más en la productora hicimos lo que fue el primer programa de la colifata en televisión y que es muy lindo como salió como salió inclusive una reunión previa que hicimos para definir que era lo que queríamos hacer con el programa y salió muy lindo me acuerdo en un canal abierto de Buenos Aires que lo voy a decir no es ningún secreto en el 2004 en principio de enero en un primetime de Telefe no de Canal 11 salió la colifata que trabajamos en conjunto con Pedro Saborido y la gente de Promofilm seis meses para que saliera un lindo programa de 53 minutos me acuerdo después de haberlo visto que lo vimos todo en la sede de Buenos Aires de la colifata impresionante que después de haberse emitido llegaron como más de 300 o 400 mensajes de todo lo que lo vieron de todos los televidentes de Telefe diciendo que quizás algunos en contra algunos a favor como toda la vida se aceptan discrepancias porque las buenas democracias también se hacen discrepando ¿no? entonces y me enteré a los dos días de emitido de que habíamos salido a nosotros aclaro no nos interesa el rating yo más que nada por curiosidad hemos salido entre los cinco programas más vistos de la tercer puesto entre los cinco programas más vistos de ese día ¡Gracias!